San Martín de Esmelucan, para mis aigados, Elis y Yair con mucho amor. ¡Disco nuevo! La Comunidad La Comunidad Y va dedicado para las cámaras que nos acompañan en este programa Inservato TV República Sonidera Sabroso Viz Europea La Comunidad Que se abra la nueva Se llama El Ecuador Sabroso Disco nuevo Allá Chamecas y corazón Chicas de cristal Dicen Arras Chucho Lupe Chuchito Sangueron y Marmoloya Sabroso Vaya Se llama El Ecuador El Samurai Conguero El Abelito El Chino y el Chiquis Yare Ahora Yare La M de E Malditos 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 Huervos Yom Pirata Y Nieblas Chuchis Chuchis Titos Miegos Miegos El Borrego Barrio Barrio Concentido 425 Vaya Sabroso El Ecuador Banda 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 Grifo Banda que rifa Banda que rifa Tujense Minerales Boca seca Negros ya se seca Ya 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 Allá Allá A ver si vieron la seguido Sabroso Enrique D70 para Gaby Gabriel La Pequena Gabrieta Mi triunfo será 22 Ahí va para la banda de Ziggy Sabroso Ya se abrió la rueda Fíjate que si Dicen Yogi Gaby La Güera Toda la banda del triunfo Llegó la gente del sabor La gente de la Lupita Hidalgo La gente de la Lupita Hidalgo La gente de la Lupita Hidalgo Paselería Los Reyes El famoso Conejo Y Y Y Y Y Y Y La voz Su amor de Itali Tatila Micheladas el mal atendido El bichote es Juan Y Yona Gaby El Tito La bichota Y Y Y Y Y Y Y Y Y La famosa comisa Arroz Existón Chamaco comitín chupiluqui Chino fiebre Cocino fumado Ya llegó el Mollegas Ya llegó el Mollegas y la popular Se llama el Ecuador Discos nuevos Santo Tomasito mi cantón Etui Su pequeño Martín La bella Lupita Su canastorra Hay que hablar Sabroso El Pantar y sus amores Pau, Viri, Daniel y Pequeño César Superconquero Guaraguaras, Berruga y Anita La comisa El mujer La comisa Se llama el Ecuador Tres puertos Tres puertos Mis aigados Copa linda Les tiene el sabor Marquitos Y su amiga Mayra Mayra Pivas Paco Salud Chicharri Yonata Sapo, Chucky, Berrugas Rombas, Rombas y su novia Puga Manuel Los que se van a guiades Puros perros gallegueros Pau, Pau, Pau Sabroso Vamos a ver A su mundo Dice Dice Se llama el Ecuador Sabroso Sabroso ¿Dónde la comisa Los pinitos? La comisa Los pinitos La comisa La comisa Dice Pedro Pérez La comisa Ay, ser Wicho Y yo, Alio ¿Dónde te van a correr? ¡Vámonos! La hermosa Brenda El Pequeño Brandon Amado y Valeria Celene Lalo El Joder Purosando Tomasito Sabroso El famoso piloto Tacana El pilotito Junio Sus amores Dennis La RDC Chonaca Salud 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 Para la banda Del Patillas Toda la gente Del Mercado Zapasa Todos los guacacos Dinastía Yerri Troque Todos los chocorrales Dinastía Callequeros Vámonos Vámonos Arroz Arroz Y hija Como su guarda vaquero Y hija Es el Wicho Y hay cual Freddy De los garochos Plus El famoso Freddy Zomón Nietzsche Y los 35 de la popular Hay sala tremenda Ale Cholosos y conducivas Sabroso Toda la banda De San José California El Neto RZ Para Freddy Los garochos Plus Toda la banda De la clase Loca Que soy Y el Jordan Para poder cambiar De nombre De ese archivo Se requiere Una conexión A internet Sabroso Todos los pantioneros Keo Keito Adriana La Fleximalía Sebastián 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 Echanique Y su amor Jessica Chabaco Ley Gemma Tropas El invierno La bella Denise Y hay Para el genio Es el cielo Ojos Rojos Oca seca Negros Ya se seca Se va El Ecuador ¿Cómo se llama? El Ecuador República Sonidera TV República Sonidera TV El gato ya es la cana Arizona ya es la cana A la muna ya es la cana Subtitulado Todo el mundo blico